Bóreas es el dios griego del viento del norte, conocido como Aquilo en la mitología romana. Era hijo de Astreo, titán menor de las estrellas y los planetas, y Eos, diosa de la aurora, y formaba parte de los Anemoi o dioses de los vientos junto a sus tres hermanos, Noto, viento del sur, Céfiro, del oeste y Euro, del este. Bóreas era identificado con el viento gélido que traía consigo el duro invierno desde las frías montañas de Tracia, donde se localizaba su hogar. Con su aliento helado enfriaba el aire a su paso, sin embargo, el dios no podía llegar al extremo norte del mundo, conocido como Hiperbórea, un lugar mítico donde reinaba la eterna primavera. Bóreas es conocido por sus mitos de raptos, en primer lugar se encaprichó de Cloris, una ninfa de los bosques a la que secuestró y con la que tuvo a la ninfa Irpace, sin embargo, el dios se cansó pronto de ella, pues se habría encaprichado de la otra joven, Oritía, a la cual abandonó. Esta Oritía era una princesa ateniense hija de Erecteo, quien rehusaba entregarle la mano de su hija, pues no sentía mucha estima por los tracios. Por ello, Bóreas la secuestró mediante un torbellino mientras jugaba con sus acompañantes, a orillas del río Ilysos. La llevó hasta Tracia y se casó con ella, aunque otra versión cuenta que el rapto se produjo durante la procesión del peplo de las Panateneas. Platón racionaliza el mito, sosteniendo que Oritía habría sido arrastrada por un fuerte vendaval del norte que la hizo desaparecer y morir. En cualquier caso, a partir del nuevo vínculo que Bóreas habría creado con los atenienses, el dios los ayudaba destruyendo los barcos extranjeros, que suponían un peligro para la ciudad, y así el Ilysos se consagró a esta deidad. En la guerra contra los persas, el dios habría hundido hasta 400 naves. Asimismo, Bóreas convirtió a Oritía en una diosa que presidiría sobre los vendavales de las montañas, tal y como su nombre indica. Y la pareja tuvo cinco hijos en los Montesemus, actuales Balcanes. Quione, diosa de la nieve, Cleopatra o Cleóbula, ninfa casada con el rey Trasio Fineo, Emo, rey de Trasia que se metamorfoseó en montaña como castigo de los dioses, y Cetes y Calais, dos mellizos alados conocidos como los Boreadas, y que se unieron a la expedición de los Argonautas. Cabe mencionar que Bóreas engendraría con su hija Quione a los Boreales o Gigantes Hiperbóreos, tres sacerdotes de Apolo que medían tres metros de altura y que reinaban en la norteña región de Hiperbórea. Otros descendientes de Bóreas con madres desconocidas fueron Upis, Ecarge y Loxo, tres ninfas de dicha zona. Las Auras, ninfas aladas de las brisas, y Butes y Licurgo, personajes ligados a Trasia. El dios también engendró a varios caballos veloces y ligeros como él bajo la forma de un corcel cuando descendía a la tierra a mantener relaciones con yeguas. Con las del rey Eriptonio de Dardania, tuvo a los doce caballos inmortales de los troyanos. Con la arpía, Aelo engendró a Janto y Podarse, los corceles del rey ateniense Erecteo, y con una erinia tuvo a los cuatro sementales que tiraban del carro de Ares, llamados Flojión, Conabo, Etón y Phobos. Por su parte, una versión menor incluye a Bóreas en el mito de la ninfa Apitis. Tanto él como Pan, dios de los rebaños, habrían competido por su amor y ella acabaría eligiendo al segundo, lo que provocó el enfado de Bóreas, quien celoso, sopló y precipitó a la ninfa por un barranco. En ese momento, Gea, la tierra, se apiadó de ella y la convirtió en pino mientras caía por el precipicio. Es por este motivo que los pinos emiten un sonido lastimero cada vez que sopla entre ellos el viento del norte, al tiempo que sus ramas, gozosas, aportan coronas a su amado Pan. Finalmente, Iris, diosa mensajera, pidió a Bóreas y su hermano Céfiro que soplasen para encender la pira funeraria de Patroclo, héroe griego caído en combate durante la guerra de Troya. En el arte, Bóreas suele aparecer representado como un hombre con barba, alas de color púrpura y una túnica de nubes. Estos son sus principales símbolos, además del hielo, que a veces le cubre el cabello y la barba, aunque Pausanias añade que tenía serpientes en lugar de piernas. Los artistas gustaban de reproducir la escena del rapto de Oritía, tanto los clásicos en los vasijas de cerámica como los posteriores como Rubens. Algunas representaciones alternativas muestran a un Bóreas más joven y sin barba, al igual que Céfiro. Como él, suele tener las mejillas hinchadas mientras sopla aire por la boca. Destaca una representación que lo muestra como el jano romano, con dos rostros opuestos, que personifican el viento doble que soplaba en el estrecho de Uripo, el Bóreas y el Antibóreas, pero esta concepción es excepcional. En cuanto a su culto, cabe destacar el santuario que los atenienses le consagraron a orillas del río Ilysos, y las fiestas que celebraban cada año en su honor eran las Bóreas más. También tenían lugar festivales anuales en Megalópolis, ciudad a la que el dios ayudó en su lucha contra los espartanos. Finalmente, los romanos no sólo lo identificaron con la deidad latina Cuilo, sino también con Septentrio, que daría lugar a Septentrional, que significa del norte, al igual que boreal. De ahí que la aurora polar del hemisferio norte reciba el nombre de Aurora Boreal. Es importante no confundir a Bóreas con un rey de los celtas llamado Igual, quien plantó un ciprés sobre la tumba de su hija Ciparisa, naciendo el símbolo del luto.